Karina se habló mucho de tus posteos, de lo que vos pusiste sobre tu vida. Sáquenme las redes, sí. Sí, sí, a veces yo por ahí tal vez me olvido que hay gente que lo veo, que tiene mucha llegada, no le doy mucha bola y uso mis redes de forma muy personal, como lo hice antes de cantar. Pienso que claramente en un momento, yo en mi caso fue porque yo soy muy espontánea, no me propuse hablarlo, pero hay gente que lo habla cuando ya no da más. En mi caso fue cuando me empecé a ocupar y descubrí lo que me pasaba hace muchísimos años y le puse nombre a lo que tenía, pero bueno, hay que ocuparse y ya. ¿Sentís que ayudás también a otros con este mismo problema? No lo hice, no con esa intención y vi que hablarlo estaba bueno y que había gente que necesitaba que se abra esa puerta y se toque ese tema y se rompa con creencias o con, viste, esto de que si vas al psiquiatra estás loco y todas esas cosas, ¿no? ¿Te hizo bien hablarlo, compartirlo? Lo hablé porque a veces está en la cámara y lo charlo y me olvido y a veces me tengo que medir a lo que digo, igual no me arrepiento, se dio y ya está. Habló tu mamá en intrusos, ¿cómo la viste? Sí, la vieja esta le encantan las cámaras. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, estoy bien. ¿Estás sola? ¿De pareja? No estoy en pareja, no, no, no. No, por ahora no, y estoy bien, no es momento de estar en pareja.